bienvenidos a una nueva edición de maestro navajas el pela del facu en un gran nivel futbolístico de la liga y el dieguito que es organizador de la liga pero también es de te vas a ser de te o no no me confirmaron estoy esperando que me digas bueno te necesito voy a ver si arreglo con garuso lombardi y si no te digo como anda la gente en el chat bienvenidos a todo un nuevo programa donde el artista tiene que cortar el pelo si va a estar bueno va a estar bueno tiene mucha pinta de barbero el invitado de hoy tengo data tengo data yo también tengo data un poquito primero que nada la sobre de pere está soltera es lo que me dice la cucaracha segundo el boliche abre al final del domingo y la tercera es que parece que era barbero el invitado de hoy que sabe un poquito y creo que es la más importante de todas las que dije hay que tener cuidado que pasa con nosotros cuando viene un barbero que sabe nos ponemos más exigentes a cortar el flaco que hay el pacu navaja yo creo que nos vamos a dar cuenta rápido en el agarre de las máquinas de la tijera si va a querer usar navaja o no de cómo se agarra de si limpia nos vamos a dar cuenta en eso porque ahora vamos a estar restricto loco vamos a presentar al invitado que es eso está bien para jugar sabés que estoy saliendo a caminar todos los días si te desgarraste me encontraste ya está el invitado Nico Uchi en la casa barbero por un día ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿como estaba el barbero el día de hoy? bien que andamos con toda la espacina para cortar el pelo que no puedo conocer al cliente opa eso es clave porque ya le dijo cliente esto hace por 40 minutos tu barbería me gustó ya arrancó bien hay que tener en cuenta todo el cliente que te toco pelo perfecto para que te hagas lo que quieras ¿pero estás chocando vos? ¿eh? le pagaste al gordo le di un par de dólares al gordo siempre lo mismo y yo no recibo nada hermano ¿es verdad lo que se anda diciendo por acá? yo nunca he transmitido un video primera vez ah bueno vamos la experiencia yo soy nuevo ¿se dice por ahí? las malas lenguas las malas lenguas que sabes algo de barbería si si algo se hace de cortar el pelo ohhh no se igual se algo algo poco pero igual se algo me acuerdo eso te va a jugar muy en contra acá no a favor depende de tu nivel che ¿y hiciste degrade? fade no yo ehh así dejaba la cabeza como ves nomas la te lavo las manos te lavo el tiro hermano igual le ponía degrade pero no ha sido de todo venía genial como se metiste el pusito o nació solo yo en la cuarentena no había que me cortar el pelo ah ah entonces empecé a cortar mi pelo yo después me ha tenido tanta plata luego gastaba plata en cortar el peluquero y para cortar el pelo y como salió eso y después dije a lo mejor para hacer plata así y empecé a hacer plata así toma ¿cuánto se cobra un? me dice millonario a mi me falta su millonario me compré mi primera cadena me compré mi primera cadena ¿cuánto vale el corte? diez mil dólares tres lucas tres lucas son como un dólar no cinco dólares Lo que tenemos en cuenta nosotros vamos a tener en cuenta estas cosas Degradado, si no lo hago degradado, lo hago un corte canuto así Entra en innovación De un lado tienes que meterle degradé para que se sume puntos y del otro lado lo puedes Lo que vos quieras, un barbero profesional como Facu tarda 15 o 20 minutos Tengo cortada después. Vos vas a tener 40 minutos, un poquito más Si te sobra tiempo mejor para vos porque suma para el puntal Bueno Nico, como estas para hoy hermano, confiado, estas tranquilo? Tranquilo, tranquilo nomas con todo el, quizás, tranquilo nomas Para que te vas a poner nerviosa? Igual no, vos también cortas el pelo aunque realmente no sabes Ok, te gusta el ambiente de la barbería Muchachos tenemos la ruleta para ver los cortes Vamos a ir parándolo, paralo Nico cuando vos quieras Ya, ahí está, es el segundo degradé Que vale, bien Stop Buena, buena maricón Ahora Stop Es el único hasta ahora que tiene línea, eh? Para, 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 stop, stop Uh, todo degradé Todo degradé y una línea, bueno Bueno, acá puede jugar muy a favor una buena innovación, eh? Si, cual te gustaría? Más o menos como para tener de ejemplo El primero El primero del Icy Osea vos podés hacer este, está bien el uno Pero después tenemos que meter alguna línea, algún lado, alguna cosa ¿O los pelos? Al medio Jajajaja Jajajaja Pero tiene una vida el cliente, una paquete de tu novio lo va a dejar la mierda Tira, a ver si yo le meto una línea ahí Esa Che, la gente está votando el número dos que es un degradé un poquito más abajo Que quieren Nico, a ver si la gente te ayuda Igual, de Starley nomas podemos decir El bueno, quiere el dos, a ver si lo ayudan con el dos, solamente tienen que poner el número en el chat Es un degradé bastante bajito Es un degradé bajito, ¿y del otro lado qué hacemos? ¿Lo marcamos? Que pase el invitado ¿De qué perfil quería hacer el degradé? Ah, pero se hace por un lado nomás Claro, lo del otro lado es marcado Si quiere hacer de los dos Si quiere hacer de los dos Si le da el tiempo, es muy buen puntaje Si lo llegas a hacer de los dos Acá como los 15 minutos No, yo me la tiro con montana Si era ahí, yo cojo y se acabó la hueá Primer paso, patillera de esta forma Vamos a marcar la línea guía del corte todo a la vuelta ¿Ese es bajo? Si, si Bajito ahí, marcarlo a la altura que vos quieras Eso te lo vamos a dejar hacer solo, diga Contador en pantalla 5, 4, 3, 2, 1 Arranca la barbería de Nico G Que no le preguntamos el nombre ¿Cómo se llamaría tu barbería, Nico? Perdón Oji Danza Opa, me gustó Oji Ganga Oji Ganga Barbershop Ok, perfecto Bueno, cuando quieras Ya, hermano ¿Cómo se siente? ¿Está bien? No le conviene, si no, no Está todo mal lo rapa Si no lo pela Tranquilo nomás Siéntese como en su casa Están las mejores manos que voy a haber estado ¡Eeeeh! ¡Uuuu! ¿Sabes propina acá? Si, si, si Yo lo compré con eso Ahí está bien muy apretado Si, si Lo vamos con redondo Lo vamos con redondo Como quieras lo redondo Bueno, como quieras vos Innovación No sé qué tan bueno es, sé que es rápido ya Vendrá Ahora vamos a ver que está limpio Lo rápido Si, si, si ¿Eso sirve? Me gusta que arrancó rápido Bien Lo dejamos trabajar ahí Lo dejamos Bueno, el Madre siempre te va a hacer el corte tú ¿No? Te corté otro corte A vos, Alí te habla ¿Ah? Siempre te cortas así No, Alí se deja cortar No, 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 no Sería tu Daría que siempre la cortara acá Si, si, si El cliente de la casa Pero acá es tu cliente y vuelve a hacer lo que vos quieras En el pelo En el pelo Mamá del Paco es más rápido que vos Vale amigo, mucha prolijera en esta línea ahí ah Si, ¿Te gusta? Si, si, si Pará, eh Uh ¿Qué estás haciendo? Jajaja Yo me bajo ante el programa Es el último Quiemos espadeado Noches y noches No, 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 no No, no Cortamos el espíritu Y ahora hoy en día No sale de vez en cuando un cortecito Algún amigo o algo, Nico? No, oiga nomás que hacemos el video Hoy... Tampoco tengo tiempo para andar cortando el pelo Pero... Está muy bien Pero antes si cortaba Ahora te cortaba Estaba todo el día afuera de la casa No, no, no No es cuando nacíamos Yo profe quiero decir algo Agarra raro la patillera Pero llega el objetivo No puedo decir nada Ah, ya cuando cortaba el pelo A mi productor le cortaba el pelo A cambio porque no me hicieron todo Jajaja Jajaja Ahí me gustó más Pero bueno Epa, ahí va, eh Ahí agarró bien Las líneas guías ya están muy bien Y muy rápido Tiempo Ojo que igual pasa rápido Ya se comió 5 minutitos Si Pero viene bien A mí lo que me va a interesar ahora Es la parte donde tenga que borrar el degradé Si A ver qué tanta ayuda le pide a Facu Capaz nada ¿Te acordás del paso a paso de un degradé más o menos? No Es que nunca lo hice como... Hacía como mi estilo nuevo No, no, no No, no, no Como salía, salía Como me... Como me dijeron el corazón Jajaja Tienen esa... La... Esa que hace... La shaver Es la enfeitadora Es la enfeitadora Sí, la en el pelado o no Sí, sí, sí A abajo, al tiro A lo último A lo último Primero concentrate en el degradé Y ahora en el degradé nomás Ahora vamos a trabajar el degradé Lo primero que vas a hacer Te voy a hacer una explicación rápida ¿Viste la línea como la hiciste ahí? Sí Tenés que respetar la misma forma Cero abierta Vas a trabajar ahí Un centímetro haciendo esto, viste Como un cucharé Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Nada va como un catarí Nada es un catarí Va para delante más Bueno, bueno, vamos a dejarlo Me gusta, me gusta, me gusta Vamos, vamos, vamos Nico, ¿Navaja usaste? Eh... Sí, pero... Una vez le enseñé a abajo a un loquito Y... Te dejé la cabeza... ¿Lo cortaste? En sangre entero Jajaja Por eso cubo la... Otra cosita ¿Cuál? La para la barba esa Ah... Esa le meto más Ah, le metí a presto barba, digamos Mirá como le cambié la cara alí cuando dijo No, muy bien, eh Jajaja Con la navaja lo corto todo Estamos complicados con los chilenos porque la rompen cuando vienen Sí, boludo, hay mucha barbería allá El Stalin la rompió Porque ahora en el estudio... Jajaja A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasa? Te estás probando ¿Hay otro? Y mirá Ni yo lo reconozco Ese Ah, 0,5 Ah, iba a ser el 5 ahí Es muy largo el 5 Hermano, escuchame Ese pone la palanca por la mitad Por la mitad la palanca esta Y vas a borrar haciendo un cuchareo ¿Esta o esta? Esta borra No, esta la vas a borrar después Ahí está Ahí te la borró, eh Uh, máquina, 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 máquina Acá en Argentina se vacilan todos los días ¿Cómo, cómo? Acá en Argentina se vacilan todos los días Sí ¿De fiesta? Sí, obvio Ya tengo una mesa Si queréis Yo no, yo no salgo a vacilar Ah, no, no Me gusta ir al estudio A ver Estos quieren vacilar todos los días Estas locos Vacila No, yo no Este le metió vacile el jueves Viernes Sábado y domingo No, domingo le invité y no quisiera El domingo no quisiera Y ya estaba roto Y Pacol Pacol Arrancó la vacilada del jueves Con una cata de vino ¿Sabés cómo estaba? ¿También te gusta el vino? Está igual Ahora terminamos y tomamos una De una y nos vamos a ver Escuchame lo que vamos a hacer ahora hermano Porque venís muy bien Ahora viene esto La shaver Para limpiar acá abajo Y después Vamos a borrar Va a tener un buen puntaje Me parece en la tabla de posiciones Va a quedar no rono Tienes que después Le invitar a la premiación Si quedo para arriba Yo creo que ya borrando bien La línea esa del cero hermano La arma le agradezco Pero es la línea más difícil de borrar Hay que ver qué tal Después le quedaría Intentar hacer alguna línea que él quiera Pasar un poquito de navaja Si le interesa Y la parte de tijera del gordo Guarda que se te está yendo esta para arriba A ver lo pelaste acá un poquito ¡Oh! Se arregla Se arregla Ahora cuando lo borramos Se arregla Quieres hacer el degradé con la afeitada Esta Esta la vamos a borrar de cero Totalmente cerrada Mirá Va a hacer el movimiento cortito primero Limpiá Y después bajá un poquito la palanca Y le metí un poquito más Esta es clave Concentración Me voy a la mierda ¿Lo daste del farnénico? Si Voy a arreglar con farné ¿Te gusta? ¿Te gusta? A mi me gusta el farné con dulce de colores ¡Gracias! Alí ¿De dónde sos Alí vos? Fue a ver Jodá Porque este dijo que sos de la Ferreri No, no Yo es que era del latar Del Líbano ¿Viste? Cerca de Siria ¿De Siria? Cerca, frontera con Siria Te da maña solo, agarra la maquina y dale pa delante O lo pela o lo deja nuevo Si le preguntar lo que esta haciendo te va a decir no tengo idea Flamme Pero lo esta haciendo ahí Pero lo estoy haciendo No me jodas Esta quedando zarpado con el chat Sabes que tiene que hacer? Con esto cerrado Pero es cortito no va mirar Ahi Ahi porque si no te vas a ir el cucharero te vas para arriba Ojo que lo mato el acero un bojo eh No, no lo borro ya ¿Dónde tiene un diente mas largo? ¿Este? Yo creo que le va a quedar maldito Ahi mira, ese es el 2 ¿Este es el 2? Si, ese no va a cortar casi nada acá Pero ahi, ahi vio Ah, quiere limpiar, quiere limpiar Pero eso lo podiamos hacer con la tijera de pulito Hermano, sabes que me gustaria acá un diseño Tac, tac, viste las 2 comillas esas? Si Ahi va Vos las tenes Ahi mira Eso si, pero cortito acá eh Si No, 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 bien, bien Ah bueno, pero borra este y sacamos a todos Pacu Bien, bien, no, no Sabes que estan parejos los dos lados Un poquito nomas este Esa linea que esta ahi la vas a borrar con este abierto Pero no te podes pasar de a esto Listo, ahi es la linea Que linea te gustaria hacer hermanito? Buenas, buenas bacanas Buenas madridas Si? Se la quiere jugar, me gusta Dibujala con tu dedo ahi Y yo te digo si te da el margen para hacerlo eh Puedes ir a liar de buena nomas así Bueno, bueno Listo, pará eh Lo dejamos revisar Mira, mira, mira Lo dejamos Escucho que hace ta 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 Más fondo Te cagó Ya cuando Pacu se ríe porque lo cagó No, no, no Esta con mucha seguridad Lo esta haciendo bien si o si Ah, mira metí un flow real No, 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 no ¿Qué le gustó? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos bien, vamos bien Vale, vale Va tirando magia Este es el verdadero freestyle eh No, calma Una navaja tonta no más hierra. No, no hace pata. Ah, mirá cómo hace. ¿Qué hace? Lo marca más. Lo marca un poquitito para arriba y queda casi como la navaja. Más pelado. Sí. Necesito un poquito de peinado. Ok, tijera. Si eres el peluquero antiguo, viejo, clásico, te vas a picar la parte de tijera. Te voy a picar. Vamos a mojar. ¿Tienes hueso? Sí, pero no sale, boludo. Vaya que al gordo le cuesta mojar, boludo. Tenemos que peinarlo, darle un poco de onda. Con esta tijera, que es la de entre sacar, vamos a darle un poco de textura para después usar la pomada de navaja o texturizante, lo que vos quieras usar. Subimos y vamos desmechando, para que después cuando lo peinemos vas a ver cómo te queda. ¿Ves cómo bajó? ¿Esto también lo hacías, Nico, cuando cortabas? ¿Tenías tijeras o solo ibas a la máquina? Le ponía la peineta así y le bajaba con la máquina. ¡No, no lo has jugado! Podía salir muy bien o muy mal. La tijera es nueva para él. Peinada, lo traes, claro, para que te quede la punta. Muy bien, ahí venimos. Ojo que lo pelás, me lo pelás. Está bien, el orden. Seguí, seguí. Hacé un solo tac. Sí, porque yo ya te pelé ahí, vení para atrás, vení para atrás. Vení para atrás. Claro, lo traes para atrás. 19 minutos. Peiná y vení desde acá, arrancá, para atrás. Sí, la verdad que tienes tiempo. Ahí. Eso, y ahí venís. Ahora lo peinás todo para adelante de nuevo. Ah, ¿te gustó? Claro, dos tijeretados también. Ahí está, listo. Ah, te metió la ganada, está en la pisa. ¿Cómo lo ves, Facu? No, no, está increíble, amigo. Cuando nos... Ah, tirachiche todo. ¿Quién sigue peinado? Siguen peinados, hermano. Vamos a hacer como cuando uno desprueba lo peinado. Ah, qué bueno. ¿Lo traes igual o no? Sí, sí, sí. Sí, bajó el volumen, perfecto. Oh, bueno, claro, claro. Y uno lo puede hacer así, mirá. Así, mirá. Sí, también. Sí, también. Muy bien. O con el peine. Yo antes me cortaba siempre. Sí, ¿te cortaba? Sí. Y todo, cuando arrancábamos, nos cortábamos. Hermano, tenés dos opciones. Pomada mate o texturizante. ¿Cuál quedó usted al cliente? Ah, mamá te va a dar un efecto maligno. Ah, le preguntó al cliente. Le preguntó al cliente, le preguntó al cliente. No. Y hacerle un peinadito, algo. Claro, el peinado como vos quieras. Pásale y peinó. Lo que pasa es que cuando lo desmechaste, mirá qué bueno que quedó. Tomá, flequillito. Oh, wey. Del Charaway le está haciendo. Le hizo peinadito, con flequillito y tiburoncito. A ver, sí. Con ese peinado. ¿Hago mi peinado mejor? Ah, flequillo recto. Ah, te quiere hacer el peinado de él. Ah, le mandó batería. Ahí largo, ahí largo. Ah, mirá. Oh, wey. Es verdad, mirá. Y vos aquí largo, este. Oh, wey. Pero perdón. Eh, hermano. ¿Puedo aceptar algo? Sí, sí, sí. Se lo digo de frente, eh. Pensé que tenía el pelo mal cortado. No, no, no. Y después dije, ah, es el estilo de él. Sí, vos. Es que yo, ellos me tenían... Claro, porque vos, los que saben de barbería, es como que lo voy a decir, está muy largo como para que no sea a propósito. Claro. Y lo dejó igual el modelo. Muy bueno, muy bueno. Ey, ¿trabajo terminado? Trabajo. Y si lo dejó flamer. Pará, quiero que miren esto, eh. Esto es una locura. Os voy a mostrar los pelos de ahí nomás. Oh. Ah, es una locura. Ya, pague. Ah. La plata paga. Degrade de los dos lados. Muy clean, miren la forma de la V corta atrás, está muy pareja. Qué bueno, boludo. Y del otro lado. No, pará el flequillo, mirá. Me encantó el flequillo, el flow que le metió ahí. El flequillo le metió un flow ahí épico. Hermano. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, amigo. Muy fachero este, papá, eh. Muy fachero. Gracias. Facu, cuando quieras. Hermano, te expliqué poco y nada. O sea, el movimiento lo tenías, tenías el flow de barro, lo tenías todo. El degradado, un 15. Prácticamente no le preguntó casi nada a Facu. Se le complicó solo de aquel lado lo terminó arreglando, lo dejó excelente con las líneas. Un 14. Para mí es un 10. Perfecto. Hace mucho no ponés un 10 de grade. Un 10 de grade pongo muy poco. Peinado. Es la primera vez que veo que le ponen tanta onda, tantas ganas al peinado, al todo. Un 15. Peinado tengo un 11. Peinó, dio bola, le cambió el corte dos veces, me gustó. Tengo un 12. Innovación. Yo creo que acá, sin duda, todos tenemos un 15. ¿Puede ser? No, él no. Yo no. ¿Qué tenés? Yo tengo un punto rojo obvio. Ok. Un 13. Nunca nos pasó esto de hacer tantas líneas, degradé los dos lados, le cambió el peinado, le hizo lo que quiso. Con tanta confianza aparte. Uso herramientas. A ver Pacu. Amigo, acá me enojó un poquito. Se lo dejó el pelado. Recontra probado, fue un 8. Lo mismo. Agarró a veces la patillera mal, la afeitadora se le fue para arriba, pero después a la hora de usar la máquina mía, en la tijera lo mismo, así que... Mirá, yo vi otra cosa acá. Es un 10. Atención al cliente. Baja la tensión. Cuando no la rompió, no la rompió. 5. Pero acá bajó también un 8. Resultado final, lo digo yo. 12 puntos rojos. A mí me cerró un hundido solamente por el 7 y el 8 ahí. Yo acá me fui a la mierda, eh. Tengo un 15 acá. Puntos haciendo curados, me queda un 13, así que... No, a mí me queda un 10. Perfecto, a sumar. Arriba de los 200 puntos, ya estaría increíble. Pero yo creo que está arriba de los 200 puntos. Sí, sí. Puntaje en pantalla... ¿Los otros puntajes? Segundo. Segundo. Un aplauso. Está en la final, está en la final. Amigo. Por favor, venite el 15 de octubre para acá. Casi, casi, casi. En la agencia, amigo. Me la robé. ¿Estás ahogado por la hamburguesa o estás emocionado? No, no emocionado, contento igual. Vamos. Choray, vamos. Por eso hará un toque que... Es para el clip. Gente, muchas gracias por arrancar. Gracias a toda la gente del chat. Gente de Chile, que venga por venir ahí. Bienvenido. Que bienvenido Porno. El bienvenido por ahí. Y también amor o no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.